La revolución cubana lleva 50 años en el poder Y también llevamos más de 10 años que el gobierno de los Estados Unidos mantiene una transmisión hacia Cuba A través de Radio Martí y Televisión Martí Mantienen en el aire un globo señores para que las transmisiones desde Miami Lleguen al pueblo de Cuba, cosa que es impedida por el propio gobierno cubano El gasto que está ocasionando diariamente es más de un millón de dólares Y con la economía como se encuentra en este país Es hora que Barack Obama deje de transmitir a través de estos programas de Televisión Martí y Radio Martí Pues el dinero que se está gastando el gobierno bien hace falta hoy en día Tan siquiera para mejorar los estudios de los niños en nuestras escuelas Hasta aquí nuestro comentario de hoy Y recuerde que Dios está con nosotros y Dios nunca podrá perder